Herramientas TIC para elaborar un artículo Número 1. Plan de búsqueda Tu plan de búsqueda debes de planificarlo. Consiste en elaborar un protocolo según el tema que vas a tratar. Luego, elaboras un mapa mental o esquema para organizar las ideas de trabajo de investigación. En este punto, tú puedes utilizar herramientas como Mindomo, Semastool, cualquier herramienta que te permita crear organizadores visuales, Genialy por ejemplo. Número 2. Las herramientas Estas herramientas tú las puedes utilizar para buscar la información. Consiste en elegir las herramientas idóneas, en este caso tecnológicas, en donde encontrar la información aplicando estrategias de búsqueda y selección y almacenándolas en gestores de referencia. Aquí puedes hacer uso de Google Académico, por ejemplo, como una de las herramientas o buscadores para poder encontrar esta información. Blogs educativos. Puedes hacer uso de bases de datos indexadas, donde puedes extraer toda esta información. Existen muchas herramientas de búsqueda, el mismo Google te permite realizar filtros avanzados para que puedas encontrar información de manera más específica y concreta. Número 3. Técnicas. Analizar. Consiste en aplicar técnicas de lectura a los documentos seleccionados y extraer las ideas más importantes para producir el nuevo escrito académico. En este punto ya podrías utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder resumir de una manera más rápida la información que has extraído. Incluso existen plataformas de inteligencia artificial que te permiten crear organizadores visuales de una manera muy rápida, teniendo en cuenta, ellos pueden resumir de una manera muy precisa y coherente la información que tú estás pretendiendo presentar. Número 4. Las normas. APA en este caso. Elaborar consiste en redactar el escrito académico aplicando formatos, lógicas de redacción, citas y generando referencias según estilo bibliográfico, además de verificar la originalidad con herramientas antiplasia. Aquí tienes que tener en cuenta la normativa APA 7. Existen herramientas como Grammarly que te permiten realizar el APA de una manera muy rápida. De igual manera las herramientas de Office te permiten hacer ese tipo de trabajo. Y también puedes utilizar el Turnitin para poder verificar el plagio del escrito que estás realizando. Y finalmente 5. Redes sociales para difundir. Consiste en publicar el escrito académico en la web, ya sea en redes sociales de contenido de investigación o en revistas científicas de impacto. Una vez que ya tienes el escrito académico, puedes compártelo con tus estudiantes o con estudiantes en todo el mundo a través de un blog, a través de tus redes sociales o también lo puedes publicar en una revista indexada. Espero que esta información te sirva y la pongas en práctica. Que Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte al canal.